con un programa muy especial en la polémica, hoy es viernes, el tercer invitado de la noche el tercer invitado de la noche acá en la pole, ya platicamos con el profe Lara ya platicamos también del Super Bowl con el Tapanaba y es momento de seguir hablando de fútbol y por supuesto darle la bienvenida a Brian Tamacas quien hoy está acá con nosotros para platicar sobre su nuevo fichaje su nuevo equipo, el Oakland Roots estará en la USL, en los Estados Unidos Brian, bienvenido, gracias por estar con nosotros y felicidades por este fichaje no, gracias a ustedes por la oportunidad de estar acá, de poder hablar de lo que se viene para mí en este año y pues contento de poder estar aquí compartiendo con ustedes a ver, contanos esa cronología, porque en algún momento se supo que podía ser Brasil que en algún momento que México, después que parecía todo indicar que volvías a Alianza y sale ahora el Oakland Roots o demandaron por todo el mundo, o sea que solo ahora ya Caudita les hizo falta sí, la verdad que lo de Brasil, sí, como lo dije, pues era la posibilidad más concreta que tenía pero bueno, creí que en ese momento que me pusieron a decidir decidí que no era lo que yo quería, las cosas que yo quería bueno, tomé la decisión de no ir esperando una oportunidad había una chance de poder ir también a la MLS que es lo que me tenía pues esperando, ¿no? entonces al final no se concretó pues lástima, porque la verdad que era una buena oportunidad para mí y ya tenía todo para regresar a Alianza la verdad que el profe Lara le agradezco porque siempre estuvo pendiente de mí siempre estuvo llamándome, preguntándome en todo momento él me dijo que me quería, la directiva también se puso en contacto conmigo y pues bueno, antes de mi llegada a Oakland yo ya tenía todo para regresar a Alianza, perdón y yo regresaba domingo al país porque estaba fuera del país y bueno, tenía para decir porque el viernes se cerraba, ¿no? entonces llega la llamada de Nova que es alguien que ya conozco que trabajó con Selección claro, que estuvo acá con nosotros entonces él anteriormente ya me había querido llevar ahí también y pues bueno, me llama y me dice si me interesaba empezamos a hablar, fue todo rápido y bueno, tuve que decidir en cuestión de horas hablar con mi familia, tomar la decisión y pues nada, tomé la decisión de quedarme en Oakland y pues contento, contento porque la verdad que me han demostrado lo muy importante que soy para llegar a ese equipo la verdad que desde que se dio también mi anuncio mucha gente, muchos salvadoreños de ahí se han puesto a disposición me han dicho que van a ir a apoyar al equipo y la verdad que muy contento con eso y bueno, yo encantado con este nuevo reto estoy claro que la vida es de retos y bueno, ahora tomo este esperando en Dios que sea un año muy bueno para mí y poder seguir creciendo Brian, hablabas de retos y digo esto porque ya tuviste tu primera experiencia en el fútbol paraguayo ya se capitalizó, ya se asimiló de esa experiencia para tratar de, en el Oakland, consagrarte ¿Cómo te ayudaron en la madurez? Sí, la verdad que me ayudó mucho porque pues como lo he dicho en distintas entrevistas la verdad que mi llegada a Paraguay al principio fue muy linda tuve la oportunidad de empezar a jugar de empezar a demostrar que tenía calidad para jugar ahí después pues tuve diferentes cosas que me pasaron que te pasan en el fútbol que en su momento pues llegué a estar relevado casi del equipo que no me tomaban en cuenta ni en los entrenamientos yo no entendía por qué y bueno, ahí tomé yo malas decisiones porque te juega la cabeza estás solo en un país no es excusa pero bueno era mi primera experiencia y acá era un jugador que siempre domingo a domingo estaba de titular que era un jugador importante y después sentirte relevado de un equipo la verdad que que te afecta mucho pues y yo tomé la muy malas decisiones la verdad que por eso es una experiencia muy buena para mí ¿Habías que ir a la que? Ahora digo que sí pero en su momento fui a la oficina del presidente y le dije que me quería volver que no podía estar así que se venía una copa oro para mí que era importante pues estar en la selección para mí jugar en la selección es lo más importante que te puede pasar y pues que yo no jugaba ni siquiera hacía parte de los entrenamientos comencé a hacer cosas de rebeldía y muy malas decisiones la verdad que tomé muy malas decisiones pero bueno eso me aprendió perdón aprendí mucho de eso para para ahora querer tener una nueva oportunidad y pues ahora que se abre esta oportunidad no cometer los mismos errores que ya cometí ¿Cuáles son tus objetivos allá en los planes? Pues bueno ahora acoplarme un poco porque es un país donde el idioma es complicado se te complica tuve la oportunidad de estar ahí ¿Dónde las clases los fines de semana? Sí va a usar Leo pero por eso la puedes resumir Sí, le vamos a pedir entonces ¿Qué manda los libros? Está con 70% de descuento contra Open English o sea que 10 arriba No, y eso acoplarme la verdad que pues muchos hablan del nivel de USL yo tuve la oportunidad de estar entrenando con ellos y pues es diferente entrenar en una cancha que es es una cancha claro es uno A tenés que llegar una hora y media antes al entrenamiento tenés desayuno entrenás tenés gimnasio tenés todo tenés almuerzo te vas a tu casa a la una una y media de la tarde y pues como debería de ser ¿no? entonces aprender de eso acoplarme lo más pronto posible y pues bueno ponerme a disposición del profe y tratar de demostrar lo que lo lo que soy tratar de ganarme un puesto ahí pues bueno seguir creciendo como te digo mi mentalidad es es poder llegar a la a la MLS que tengo muchas ganas es una liga que me es muy atractiva para mí perdón eh hablando con con Hugo Pérez ayer decía bueno preguntábamos el tema de los laterales en selección entonces decía no por derecha tengo a Tamacas ¿no? pero también lo tengo por izquierda ¿no? o sea vos hablaste de selección nacional ¿qué se siente eso? que de repente te tenga en cuenta el técnico de la selección nacional aún 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 que no hay competencia pero que se avecina y y que estés en la mente ¿no? del técnico no para mí es pues muy importante ¿no? creo que el profe Hugo para mí ha sido también una persona en este tiempo que ha sido para mí de de mucho estrés de poder tomar decisiones de decir bueno voy a un lado no voy a otro y pues bueno una persona como él en quien yo me apoyé y pues hablaba mucho con él y él me aconsejaba era una una persona para mí que en estos últimos meses se volvió importante pues a tomar él lo escuchaba mucho y pues bueno él siempre me habla cuando cuando me reúno con él me dice ¿qué tal te ves aquí? yo creo que puedes aquí rendirme y tal y pues bueno uno como jugador nunca le va a decir que no a un técnico pues sería nunca decirle claro no pero tenés que tener también ese talento y esas cualidades ¿no? para sí claro yo pues feliz feliz de que él pues crea que yo puedo desempeñarme ahí pues nada yo contento y pues tratar de de esa confianza que él tiene en mí demostrársela agradecérsela dentro de la cancha rindiendo siempre me permite me permite porque después me ataca el salmo tú sabes ¿no? ya ya a ver tengo en la mente y yo creo que todos cuando cuando lo digan aquella jugada en donde te mandaste fuiste al final te barriste contra mira nosotros estuvimos en la transmisión a mí me tocó el relato el chat vivo conmigo bueno yo no sé quién fue pero alguien pegó y hizo esto discúlpeme a la mesa a la mesa donde estábamos si sé quién lo hace es más alguien nos lo comentó en twitter también que votaron nos emocionamos tanto que yo creo que parados hicimos todo el partido no yo esa jugada no me lo podía ni creer pero pero pues antes del partido siempre nos pasan videos y todo y pues casualmente Noah nos dice se me acerca y me dice que bueno nos dice algunos jugadores que a ese central le gustaba mucho como cancherear salir así bien bonito hay que presionar y todo entonces no sé en ese momento yo fui que la pelota iba larga y yo dije bueno me tiro a ver qué pasa sí dije yo me tiro a ver qué pasa que fuiste a Estados Unidos y miraste la instalación y el equipo y recién me decías que juega con una línea de tres yo te dije que bueno que arriesgado y vas a decir que vas a ser un carrilero porque yo juego con línea de tres pero cuando se arran lógicamente te pones ahí eso también es bueno para vos porque vas a hacer toda la banda siempre va va siempre va diciendo y también pues también en la selección el profe por momento lo hizo ese esquema la verdad que no lo habíamos trabajado mucho quizás por eso no no lo desarrollábamos bien pero bueno ahora que voy a estar ahí como te dije las instalaciones la verdad que allá son ni te lo puedes creer pues porque tenés todo tenés todo literalmente te dan todo todo lo que el jugador necesita ya es depende de uno nada más prepararse y estar bien pues porque te dan todo tenés todo tenés una cancha uno va para entrenar tenés un gimnasio equipadísimo te dan tu comida te dan tu proteína te dan todo todo en realidad que solo te preocupas por entrenar bien y estar bien para el día del juego ¿cuál es tu itinerario? ¿cuándo te vas? ¿cuándo comenzás? pues ahora tengo que esperar mi visa están tramitándome mi visa que sería de dos a tres semanas al llegar a la visa el día siguiente salgo para para allá e incorporarme al equipo porque que ahora es puro invierno no hay partido o sea que van a comenzar me imagino concentración y todo que a partir de otoño ahora ellos ya están entrenando ya están entrenando ya tienen dos semanas de haber empezado y pues el torneo empieza el 11 de marzo el 11 de marzo es el primer juego y pues nada yo tratar de y acá me han dejado trabajo para seguirme preparando para estar bien y pues tratar de llegar lo mejor posible vas a ir y vas a venir pero el 11 de marzo 27 selección y todo lo demás prácticamente si vas a ir por selección también si si el english estás estudiando no 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 tomes para ayudarnos ¿cómo? malísimo malísimo estuve allá unos días y la clase la segunda parecía chiste pero a veces hacíamos trabajo y el que tenía a la par me hablaba en inglés queriéndome explicar algo decirme algo que yo ok no le entendía nada no ok le decía pero yo en mi mente yo decía ¿cómo pierde su tiempo este muchacho? no, claro, claro si lo vas a aprender y la próxima vez que venga acá oh yeah si 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 tocaba con Brian de que el once el torneo de la USL y el veintisiete el partido Hugo Pérez tiene o pretende irse unos días antes a Estados Unidos al campamento entonces pareciera que iba a llegar Tamacas a si viajaría de una sola vez al campamento si eso se espera que pueda incorporarme bueno el partido que hay en Los Ángeles el veintidós que pueda incorporarme con ellos y pues ya quedarme con la selección hasta después del partido contra Estados Unidos ya está hablado eso ya está hablado con el club hasta hoy si todo puede pasar no sé si al final no me convoca el profe no no digo pero con el club de allá no con la cara con el club de allá digo si 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 estoy bueno el profe tiene muy buena relación con Noah trabajó junto con él y pues me imagino que Noah es parte de este equipo que tiene que ver con el equipo él es el técnico el integrador y por ahí va mi pregunta si ha visto cómo es el juego de la Oakland Roots como para entender cuál cómo va a ser tu adaptación porque al final el jugador se tiene que adaptar a la idea del técnico y al flujo del equipo si te hacen papá un poco de cómo está tanto la Oakland Roots y la liga si 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 pues ahora que vine también estuve hablando con Ronald preguntándole por qué él se enfrentaba al Oakland y pues hablando un poco él explicándome más o menos cómo son los equipos tales equipos juegan así cuál es el que hay jugadores buenos en tal equipo y bueno empapándome un poco de todo y viendo videos de cómo de Oakland tratar de el campeonato pasado si claro viendo y pues pues nada platico también mucho con Noah él me dice de qué manera me quiere usar lo que quiere de mí pues yo todo eso llevarlo ponerlo cuando llegue allá en práctica tratar de hacer lo mejor posible adaptármelo lo mejor posible porque porque en realidad ya el entreno y todo es muy diferente que acá o sea las canchas el cómo te corre la pelota lisa es más rápido es más rápido entonces más físico claro más físico mucho más correr al espacio un poco más intenso claro a ver creo que creo que vas a ir a algo que conoces muy bien sí o sea tampoco es que te van a tener que dar indicaciones ni un mapa de cómo va a tener que correr la cancha sí de la ciudad de la agilidad por el tema el espacio ganar línea de fondo o sea todo eso son muchos detalles que al final te vas a tener que acoplar no vas a tener que que irte sintiendo bien conforme avance el tiempo pero la verdad es que te queremos desear lo mejor sí esperamos que que todo vaya sirviendo conforme lo vayas queriendo sí conforme vaya avanzando el torneo te vayas acoplando más rápido y te deseamos lo mejor gracias por habernos acompañado no gracias gracias a ustedes y pues gracias por los por los buenos deseos y nada esperando yo también poder llevar el nombre de mi país en alto poder abrir puertas también para para futuros jugadores que bueno tuve la oportunidad de estar entrenando con con los chicos de la sub 17 pues sí y te pasa no que vos decís bueno hace 10 años estuve aquí con estas ganas y bueno ahora construí algo muy lindo que estoy orgulloso de lo que he conseguido y bueno poder decir de aquí a un año poder que digan bueno Tamacas nos vino bien pongamos ojos en otros jugadores salvadoreños y que que puedan crecer yo hubiera querido llegar quizás a esa liga con 5 años menos pero bueno ahora me toca llegar y y aprovechar el máximo el tiempo hay un momento para cada persona claro así que este sentido de aprovechar cuando llegue a ser quiteraria pégale lejos que le pégale sí no puede ser goles gracias por haber gracias por habernos acompañado esta es tu casa y nosotros vamos a seguir con más acá en la polémica ojo que el Che pues preparó la entrevista con Hugo Pérez acá está la segunda parte las elecciones que son protagonistas